Antecedentes folclóricos hay, pero no se pueden probar históricamente, porque es una cosa que en flamenco se puede hablar y se puede decir, y diferentes hipótesis en estas cosas. Pero sí lo que podemos afirmar es de raíz tartésica, puesto que aquí en esta región no hubo influencias de ninguna invasión, y aquí como un nido se ha conservado todo puro y auténtico.